Sus 800 canciones, no todas, han sido banda sonora de nuestra vida. ¿O no reconocen este sonido? Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Me voy a morir en el escenario, pues voy a morir en el escenario. Me tienen que sacar así, o me tendrá que sacar a rastras. 50 años en activo y sin ganas de bajarse del escenario. Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, más conocidos como el dúo dinámico, inician en Toledo una gira que les va a llevar por todos los rincones del país para celebrar su aniversario. Que han sido de todas las generaciones y que siguen siendo de la generación actual. No es la primera vez que actúan en Toledo, en otra ocasión lo hicieron casi sin voz. Yo salí al escenario y expliqué, claro, habíamos enseñado todo, como si fuera a actuar. Y al público le dije, mire, mirad, tenemos un problema grave y es que Manolo no puede cantar. Reconocen que aún les queda mucho por hacer. La última, hasta ahora, es cantar frente a cientos de jóvenes en el sonorama. Porque tuvimos esa parte de gente muy joven y la parte de nuestro público, creo que fue, me dijeron, que fue el récord de asistencia que hubo en ese... Los veremos en la cena de la Federación Empresarial Toledana el próximo 26 de noviembre. Un espectáculo nuevo que emocionará, divertirá y que hará bailar en un concierto que promete ser cercano, íntimo e irrepetible.